Muy bien, muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos sintonizan desde Guadalajara por la Paz, a nombre del alcalde interino Eduardo Fabián Martínez Lomeli, le damos a todas a todos, la más cordial bienvenida a este taller de cultura de paz denominado La Paloma de Picasso, generado desde los mismos ciudadanos para un grupo de artistas de la ciudad. Quisiera mencionarle la sesión de hoy, la inteligencia emocional, cimiento de la cultura de paz. No sin antes agradecer a nuestras amigas Sonia Marisela Némesis y Lupita Burrelo, quienes son quienes llevan a cabo la coordinación interna de este grupo. Pues los espacios sociales en los que hoy en día nos desarrollamos el trabajo, la escuela, etcétera, no están exentos de que sus integrantes experimenten conflictos que en la actualidad se hacen cada vez más visibles en las relaciones interpersonales, que pueden pasar de un conflicto menor a un conflicto mayor si no se gestiona de manera adecuada. De ahí la importancia del manejo de las emociones, del enojo, del miedo, ¿mediante qué? Mediante la inteligencia emocional. Por ello es muy importante el tema de hoy porque esto nos puede ayudar a generar una mejor cultura de paz o sumar donde ya se esté dando la cultura de paz. Nuestro ponente del día de hoy es el doctor César Alfonso Morales Cévese, quien tiene síntesis filosófica aristotélica atomista por la Universidad Pontificia de México. Es licenciado en Educación y Desarrollo Humano por la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA. Tiene la especialidad en Estrategias de Enseñanza y Aprendizaje por la Universidad Marista. Tiene un maestro en Desarrollo Organizacional y Humano por la Universidad del Valle de Atemajac, UNIVA. Tiene un doctorado en Ciencias de Educación por la Universidad Santander. Actualmente es director de la secundaria Gómez de Mendiola y es catedrático de la Benemériti Centenaria de Escuela Normal de Jalisco, además de que es también un gestor de paz graduado. Bienvenidos todas y todos al taller de cultura de paz, la paloma de Picasso. Me gustaría, para poder ya iniciar los trabajos, no sé si Némesis o Lupita nos hicieron la venia de dar por iniciados estos trabajos. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este primer módulo de cultura de paz. Y ahora sí, chicos, hay que ponerle todas las ganas para poder conocer esta cultura y trascender en su arte. Sean bienvenidos, maestro. Bienvenido y estaremos aquí atentos a su ponencia. Muchas gracias, maestro Víctor. Sergio. Gracias. Que esté bien. Pues agradecido, Lupita, con esta oportunidad. Voy a darle los controles al maestro César Alfonso Morales. Claro, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Sergio Victoria, por esta invitación que he recibido de su parte. Juntamente agradezco la invitación del maestro Víctor Sánchez Orozco, el secretario de gobierno municipal de Guadalajara, y a esta gran asociación de maestros ciudadanos y todos estos personajes que se encuentran ahorita en esta sala y quienes se están conectando en relación al arte, definitivamente. Yo quiero hacer una semblanza y un reconocimiento a cada uno de ustedes, a quienes estamos precisamente enfocados el día de hoy para ver esta temática. Preciso, quiero continuar con esta parte hablando de la inteligencia emocional, porque considero que es uno de los temas que hoy día tenemos que tomar en cuenta de manera muy, muy contundente y sobre todo con mucha seriedad. La inteligencia emocional, para esto voy a estar compartiendo algunas diapositivas. Yo espero que en su momento sea visible, pero también si hay algún elemento que pudiera destacarse, pues nos hagan el favor de comentarlo para que de alguna forma estemos en esta síndrome. Todo lo que está en las diapositivas, pues tienen un porqué. Precisamente estamos ahorita en la primera diapositiva, que es la inteligencia emocional, crecimiento de la cultura de paz. Y quiero iniciar, pues hablando precisamente de esta imagen que aparece allí, ustedes la están viendo. Es una persona, está viendo el ocaso, un atardecer maravilloso. ¿En qué playa? Pues no sé, ¿verdad? Cada quien la puede configurar desde su experiencia y puede decir, ah, bueno, pues está ubicada en tal lugar. Sin embargo, el ocaso, el ocaso, el sol, aunque va ya bajando, ¿sí? O se va ocultando, sin embargo, nosotros podemos decir, yo no puedo configurar como esa esperanza. La inteligencia emocional es esa esperanza de las instituciones a nivel personal, a nivel de grupos. Importante. ¿Por qué? Porque ahorita nosotros somos sabedores y por la experiencia de un acontecimiento que realmente ha marcado nuestras vidas. Estoy hablando de la pandemia del COVID-19, que no solamente tocó los elementos familiares con mucho respeto, sino que tocó también los bolsillos, tocó los elementos económicos, tocó los elementos de intereses, tocó las familias en su dinámica y definitivamente esta es la esperanza. Por eso quise iniciar esta diapositiva precisamente hablando de hecho, de que la inteligencia se convierte en una emoción, no sean una tregua, un obstáculo para nosotros, sino que sean precisamente los aliados de cada uno de nosotros. Alguien me preguntaba de los maestros en alguna ocasión. Maestro César, ¿cómo le hago para que se me quiten los nervios? Creo que tuvo un problema el maestro. La lluvia ya lo sacó de la sesión. Perdón, como que se quiso cortar el maestro Sergio, algo así, ¿verdad? Sí, adelante maestro. Gracias, muy amable. Voy a solicitar si me permite compartir. Gracias. Entonces la maestra me preguntaba, bueno, ¿cómo le voy a hacer para, o cómo le hago para que ya no tener nervios? Decía ella. Yo le hice una, le dije una afirmación muy concreta. Pues maestra, el día que usted ya deje de vivir. Es decir, todos tenemos nervios. Todos tenemos la sensación de la inseguridad quizá. Entonces, definitivamente, ¿qué tenemos que hacer? Pues aprender. Aprender a vivir con ello. ¿Sí? Voy a compartir nuevamente, discúlpenme. Es una persona por aquí técnica. Profe, allá abajito, a donde está el zoom de la brochita de más y menos, hay una pantallita. Sí. Si le das clic, se amplía la imagen. Ahí, creo que ahí es correcto, profe. Abajito. A la, no, 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 a la izquierda, a la izquierda, donde está una como pantalla. Ay, casi. Junto al signo de menos. Ahí está. Sí, ok, perfecto. Muchas gracias, maestro Sergio. Hablamos precisamente de esta característica o de este dato de, ahorita estoy tocando el asunto quizá de lo inseguro, de a veces que siento, de la sensación precisamente del nerviosismo. Y, ¿qué vamos a hacer? Bloquearlo. Pues a lo mejor un psiquiatra te puede dar un elemento, ¿verdad?, ansiolítico para poder bloquear el sistema nervioso. Puede ser el caso. Sin embargo, yo te diría, hay que aprender a vivir con ello. Y hay que saberlo para analizar. Precisamente, esta es la diapositiva de inicio, pero, pues, también quiero hablar de algunas preguntas que son sumamente importantes en este tema de la inteligencia emocional. Y, bueno, hay un precursor, varios, pero el que ha tomado la tuta precisamente sobre la inteligencia emocional es Daniel Goleman. Posteriormente, o antes de, mejor dicho, estuvo Mayer Salovey. Estuvo también en su momento Howard Gardner con las inteligencias múltiples. Y, bueno, hay algunas preguntas que quiero que podamos iniciar ustedes y yo en esta reflexión. ¿Por qué algunas personas sonríen más a la vida que otras? A lo mejor esto nos ha tocado ver. ¿Por qué hay personas sonrientes? ¿Por qué hay personas sin que les brilla el rostro? Lo podemos decir. Se les ilumina el rostro. ¿Y qué pasa con aquellos que no? Es una pregunta que tenemos que hacernos de manera cotidiana. El siguiente elemento es, ¿por qué algunas personas con alto coeficiente intelectual, muy destacados, verdad, unas lumbreras, sí, se destacan en su profesión y no pueden aplicar esta inteligencia en su vida privada? Esto sucede mucho en la parte profesional, ¿sí? Aquella persona, aquel compañero o alguno de nosotros, incluyéndome yo, que donde efectivamente somos lumbreras, somos luz en el trabajo, en las encomiendas laborales, pero en casa no podemos hacer eso. ¿Sí? Algo sucede que no hay un clic. Entonces, también hay otra pregunta con la cual yo estoy iniciando esta ponencia. ¿Por qué cuando ocurre algo desagradable en mi trabajo y que no estaba previsto, nos condiciona en el desarrollo de todo el día? Yo pienso que es muy clásico, han escuchado hablar algunas personas, o no sé si ustedes y yo también, cuando decimos, bueno, iba muy bien todo el día y por ese detalle, ya se vino abajo todo el contexto, ¿sí? La motivación ya se quedó, sí, fuera de... La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué un elemento tan pequeño, por qué un dato, un gesto quizá de un compañero, a lo mejor alguna expresión del compañero o de la compañera que no está en condiciones de poder mantener una socialización momentánea, nos hace titubear? Entonces, esa parte, hay que preguntarla porque tiene que ver precisamente con la inteligencia emocional. Fue el famosísimo caso del compañero que está en la localización, está en una escuela, está, pues quiere solicitar un permiso. ¿Qué hacen los niños, por ejemplo, ustedes incluso desde el arte lo pueden verificar muy bien? ¿Qué hacen los niños cuando en su momento está el maestro y quieren pedir un permiso? Se dice, se dice Abraham Maslow, en una de sus afirmaciones decía que los niños son los mejores psicólogos que existen sobre la Tierra y no tienen título. ¿Por qué? Porque analizan, observan al docente y conforme le vean su rostro, su gesticulación, son capaces de ir y pedirle un permiso. De lo contrario, no lo hacen. Bueno, cuestiones condicionales, aquí estaríamos en la parte conductual, en la parte de este paradigma pedagógico, psicológico. Bueno, la inteligencia emocional retira los mitos y retira las etiquetas de las personalidades. Porque podemos decir, bueno, hay gente que a primera vista, pues no tiene un aspecto agradable, se ve que es una persona no social, sin embargo, hay que atrevernos. Y cuando lo hemos hecho, nos damos cuenta que es diferente la persona a como es el aspecto físico. Entonces, la inteligencia emocional nos va dando pautas interesantes, compañeros. Y en esta ponencia, más que una clase en concreto, es poder compartir experiencia propia sobre este elemento y que de alguna forma sé que puede fortalecer y puede ser un elemento de crecimiento para todos. Bien, la respuesta está en donde? En las emociones. El hecho de que yo vea bajo un paradigma o bajo un lente la situación tiene que ver con las emociones. Hay un libro magnífico que les quiero compartir, compañeros. No sé si lo han visto de César Paul, donde habla también de el pensamiento paralelo. Donde habla precisamente sobre cuando yo tengo una situación de complejidad, una situación problemática, pues yo debo de pensar en diferentes alternativas, en diferentes caminos para poder darle una solución. Él pone ejemplos, si yo ahí veo que estaba clavando uno de los cuadros o paisajes, sí, yo puedo preguntarme, ¿por qué no lo clavo de otra manera? ¿Por qué tiene que ser en el mismo lugar? Lo puedo clavar hacia arriba, lo puedo clavar hacia abajo, hacia un lado. Es el pensamiento paralelo. Y posteriormente, en un libro que aborda Eduard de Bono, que se llama Pensar Bien, también habla de ello, el pensamiento paralelo. Entonces, esto va muy ligado con la parte de la inteligencia emocional. Pero bueno, voy a continuar con este elemento. Y bueno, únicamente quiero repasar un poco sobre la cuestión de este elemento evolutivo de la inteligencia emocional. Bueno, para 1905, ya Alfred Pineda ya hablaba de alcanzar éxito en la escuela. Yo me atrevo a decirlo en calidad mismo de doctor, sí. Todos los modelos pedagógicos que tenemos escolares, constructivismo, la educación por competencias, el conductismo, todos estos elementos, estimados compañeros, amigos, han surgido en el plano de la psicología. Definitivamente. Y hay que recordar, quienes están un poquito inmersos en esta parte, e incluso algunos artistas que están ahorita, que imparten clase en secundaria o en preparatoria, o en algún otro módulo, pues son testigos de este elemento. ¿Por qué? Porque la parte conductual, por ejemplo, tiene que ver con los elementos de Pavlov, de Watson, que son los que iniciaron precisamente con todo este dato. Posteriormente, está Sperman en 1927, y vean ustedes en la diapositiva que estoy compartiendo cómo fue dándose este asunto de la inteligencia emocional, de manera interesante, de manera coyuntural. Me voy a quedar en 1983 con Howard Gartner, cuando habla de las inteligencias múltiples. La inteligencia musical, la inteligencia matemática, sí, todo esto para formar alumnos en la cuestión socioemocional. Si vamos a 1990, la inteligencia emocional, ya aparece el término, si ustedes se fijan en la tabla, aparece el término de inteligencia emocional, de Salovey y Mayers. Ya no se diga, de 1996 hasta la fecha, Daniel Goleman, cuando habla que para alcanzar el éxito de la vida, se necesita la inteligencia emocional. Bueno, pero, algunos de ustedes se van a estar preguntando ahorita, oye, Maestro César, pues, muy bien, estamos viendo la cuestión evolutiva de este término, ¿verdad?, de esta vivencia, porque también es una vivencia, es la realidad. Pero, entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Esa es la pregunta contundente. Y, bueno, vamos a entender que la inteligencia emocional, precisamente, lo define Daniel Goleman, Howard Gartner, sí, lo han definido precisamente como la capacidad de direccionar, orientar, canalizar los sentimientos, las emociones. Definitivamente, esto es inteligencia emocional. Hoy día, está causando mucho furor, sí, está causando mucha preocupación en la parte psicológica, la atención a los adolescentes. No sé, quienes tienen hijos, sobrinos, tienen conocidos, adolescentes, definitivamente, algo les pueden decir sobre esto. Hay una saturación, es un año y medio donde la parte de la socialización no se ha dado del todo. Y nosotros también lo podemos verificar. ¿Cuál es el mal? ¿Cuál es la enfermedad del ciclo que se está asomando ahorita con todo su esplendor, con toda su fuerza? Es el estrés, el estrés, la saturación de contenidos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Tomarlo en las píldoras? No. Hay que dar una canalización. Un dato muy concreto para que baje el estrés. Ustedes lo conocen, ¿cuál es? A lo mejor, no estoy diciendo lo inoloro, lo incoloro, pero sí estoy abonando o recordando elementos importantes de nuestra vida, compañeros. No hay mejor terapia, aparte de otras, más que el caminar. Porque el caminar entra en armonía el cuerpo con la mente y con el corazón. Es algo maravilloso. Entonces, el caminar. ¿Qué tenemos el resultado? El resultado es un sedentarismo sumamente radical. Mis respetos para quienes han podido lograr o han conectado la parte física, la parte sensoromotriz con los elementos también laborales, definitivamente. Esta parte de la inteligencia emocional, todos estos elementos que vemos aquí en la pantalla, pues es lo que Howard Gardner por mucho tiempo estuvo hablando, estuvo comunicando, ¿sí? La parte lingüística, la coordinación corporal, ¿sí? Todos estos elementos. Pero bueno, creo que es importante también definir la parte de las emociones. Las emociones es algo maravilloso que tenemos, es un regalo. Yo decía en su momento Albert Einstein, este gran científico que para mí es uno de los precursores de la ciencia que más admiro, que más admiro, lo vuelvo a repetir. Pero que también, que también habla de una concepción muy concreta sobre la deidad. Y precisamente, hablando de la emoción, aquí está Weckmir, ¿sí? Este psicólogo que dice que la emoción es una respuesta inmediata del organismo. ¿Sí? Es una respuesta inmediata. Que le informa el grado de favor al estímulo, ¿sí? O mediante la situación. Entonces, nosotros podemos decir que la emoción tiene que ver con los elementos fisiológicos. Si los hay. ¿Sí? Pero también hay un elemento interno. Y bueno, dice que también esta parte de la emoción positiva, la alegría, la satisfacción, el deseo, ¿sí? Y hay elementos también un tanto que obstaculizan el desarrollo mismo de las emociones, es como la pena, la angustia, la tristeza. Y que es lo que tenemos que empezar a canalizar, ¿sí? Bueno, esta definición, aunque es muy sencilla, pero yo me quedaría con ello. Si es una definición, lo podemos hacer un concepto. Y el concepto, lo recuerdo únicamente, el concepto es la abstracción interamental de las definiciones. Donde yo soy capaz de poder pronunciar con mis palabras, en otros datos lo pudiéramos decir, puedo parafrasear con mis palabras las ideas de autores. Entonces, es la emoción una respuesta inmediata del organismo, ¿sí? Bueno, pero también las emociones están clasificadas. Y desde aquí, desde Nelson Portugal, que es uno de los portales de elementos socioemocionales, nos dice y nos verifica cuáles son las seis emociones que deberíamos aprender a manejar. Número uno es el enojo. La parte del enojo, esta es una de las emociones muy, muy sensibles en nuestro contexto. Yo puedo poner un ejemplo, y bueno, pues hay muchos de esto, pero son las dos de la tarde, y en el tráfico de nuestra hermosísima ciudad de Guadalajara, ¿sí? Y toda la gente, quizá, y muchos, andamos muy estresados. Y quizá la forma de reaccionar ante un amarillo preventivo o ante un, oiga, fíjense por dónde va, ya saben ustedes cuál sería la respuesta, ¿verdad? Pero también tenemos otra emoción que es el estrés, del cual yo hacía énfasis hace un momento, el estrés. Esta es la parte de la ansiedad, ¿sí? Donde efectivamente ya no hay un lugar donde estés a gusto. La ansiedad se puede traducir de diferentes maneras. Hay quienes se agarran a caminar, a caminar, a caminar, ¿sí? Pero definitivamente la ansiedad también tiene una forma de canalización, ¿sí? Está la parte de la frustración, esa es otra de las emociones, la frustración. Cuando algo no sale bien, cuando algo no va como uno lo quisiera, ¿cuál es la forma precisamente de poderlo ayudar, ¿sí? Ante una frustración es darte cuenta y verificar que somos seres perfectibles, no somos perfectos, ¿sí? Y luego, aparte, aparte de la frustración, pues está el miedo. Yo voy a compartir ahorita una frase de un gran amigo que aprecio mucho, voy a decir su nombre, porque no pasa nada. El señor José Félix Tarín Vadillo, ¿sí? En una ocasión me mandó un mensaje y me dijo, César, ¿qué te parece esta frase? Y decía lo siguiente, ten cuidado con el miedo, porque éste te puede robar tus sueños. Híjole, qué maravilloso, ¿sí? Y yo le dije, por favor, públicalo, ¿sí? Entonces el miedo te puede robar sueños, es cierto. Y esa es una emoción con la que tenemos que aprender a vivir y a canalizar. ¿Cuál es el primer elemento para un miedo? Para enfrentarse al miedo, definitivamente, enfrentarlo. Como dice la gente de manera cotidiana, al toro por los cuernos, ¿sí? Hay que enfrentarlo. Entonces, esta parte es importante. Yo estoy pensando, por ejemplo, quienes tienen agorafobia, que es agoros, agoros en griego, el público, lugares abiertos, fobia, fobie, también en griego, que significa temor, miedo, el miedo en hablar en público. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Es el famoso miedo escénico, el temor escénico que le dice la gente. Es agorafobia, ¿sí? Y pues este es un sentimiento precisamente del cual vamos a hacer énfasis. Pero está el otro que también hay que ponerle mucho cuidado. Porque si la nostalgia no la volvemos alegría y no la volvemos un campo de acción y un campo para mejorar nuestra relación conmigo mismo y con los demás, definitivamente nos puede llevar, a mucha gente lo ha llevado la nostalgia, a quitarse la vida, ¿sí? Nada menos el día de ayer. Estaba platicando con dos psicólogos. Me decían, es lamentable, maestro César, lamentable, comunicar a nuestras gentes en nuestras conferencias que el suicidio en jóvenes está a flor de pie, hoy más que nunca, ¿sí? Entonces hay que ver qué pasa con la cuestión de la nostalgia, ¿sí? Bueno, estos son algunos elementos que son precisamente las seis emociones a partir de este portal de Nelson Portugal que nos ayuda a verificar precisamente hacia dónde nos podemos ir y nos podemos direccionar. Bueno, pero la causa de las emociones, ¿qué viene siendo en muchos de ellos? Es necesidades, compañeros. Son necesidades. Entonces, hay necesidades colectivas y hay necesidades individuales. ¿Qué pasa con el muchachito que está, hable y hable y hable con los amigos, ¿sí? Que no guarda silencio. Hay una necesidad de tomarse en cuenta en nuestras casas, ¿sí? La necesidad de sentirse interpelado. Aquí viene la respuesta a muchas preguntas. ¿Por qué a veces el marido, el compañero, o el profesional no hace clic en la casa? ¿Por qué no se siente interpelado? ¿Por qué no se siente parte de él? Y se tiene que haber, tiene que haber algunas adecuaciones, ¿sí? Y el diálogo es precisamente una solución a muchos, a muchos problemas, a muchas necesidades emocionales, el diálogo. Yo recuerdo cuando alguien me compartía que precisamente si uno no comparte, si uno no desahoga lo que trae dentro, el cuerpo humano se hace una olla express y puede tronar, ¿sí? Entonces, después de las necesidades, efectivamente vemos las emociones, cómo van surgiendo, cómo esa reacción, y posteriormente a la reacción, ¿sí? Entonces nosotros tenemos ya la respuesta, ¿sí? Todas las emociones ante una necesidad tienen una respuesta concreta. Yo quiero hacer énfasis en lo siguiente. Creo, compañeros, quienes estamos en la sala, que si nosotros empezamos a practicar la inteligencia emocional como un pensamiento paralelo, creo que la solucionan muchos datos a muchas situaciones colectivas que tenemos. Ya lo decía en su momento Nelson Mandela, ¿quieres disminuir la cárcel? Darles educación a los niños. Ya lo decía también María Montessori, ¿quieres tú que los niños tengan enfoque de libertad? ¿Sí? Propicia les espacios para que procuren y practiquen la libertad. Entonces, hay algo interesante aquí, compañeros. Las emociones, las debemos encauzar, y se tienen que encauzar para que tengamos una reacción diferente. Bueno, esta parte que estoy compartiendo, pues tiene que ver precisamente con los enfoques y sobre todo, pues algunos datos que nos pueden ayudar para que la inteligencia emocional pueda salir adelante y esta inteligencia emocional se vuelva también como nuestro hacer y que hacer como seres humanos. El miedo, sí, ante una anticipación de amenaza, está la diapositiva ahí, pues es protección. Muchas veces es protección. Entonces, ante una sorpresa es una orientación. Ante una aversión, disgusto, asco, es rechazo. Es la forma en que estamos reaccionando, es rechazo. Ante la ira, la rabia, la furia, pues es destrucción. Por eso, han de recordar ustedes, por ahí, uno de los comerciales de nuestras televisoras mexicanas, cuando decía 10 segundos, cuenta hasta 10. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de eso? Cuando llegaba un momento de ansiedad, llegaba un momento de enojo, cuenta hasta 10, respira hasta 10. Yo empezaba a ver, o sea, que contaras hasta 10. ¿Para qué? Para que se bajara el nivel de la emoción y no llegáramos precisamente a este dato de la destrucción. Y bueno, si hablamos de alegría, es la reproducción, dice por ahí, ¿verdad? Queremos que se reproduzca la alegría. Queremos estar contentos, queremos estar en bienestar. Y cuando hablamos de la tristeza es reintegrarnos. Esto es maravilloso, ¿eh? Esta frase que está aquí abajo, en la diapositiva, es reintegrarnos. ¿Por qué? Porque ante un momento de dolor, viene el momento del duelo, y después del duelo, si en un proceso muy respetado de cada individuo, viene reintegrarse a la sociedad. ¿Sí? Aquí es, me encanta muchísimo cuando me toca platicar y acompañar a especialistas en tanatología, por ejemplo, interesantísimo. El tratado de la muerte, ¿sí? Con este aspecto de poder reintegrar a las personas. Bien, pero, pues, tenemos otra cuestión de identificar las emociones. Fíjense qué interesante todo, es toda esta parte, compañeros. Y hay algo muy importante también que quiero decir antes de continuar. Bueno, creo que debemos de ser muy conscientes y creer en serio que somos capaces de canalizar las emociones. Yo les puedo preguntar en este momento a todos los que estamos en la sala. ¿Usted es científico? Fíjense bien la pregunta que le estoy haciendo. ¿Usted es científico? Y algunos de ustedes me pudieran responder, ¿no? ¿Por qué? Porque está ya un paradigma del científico hecho en la sociedad. Es el que tiene los pelos de punta, el que trae lentes, el que trae una bata blanca y está haciendo prueba y ensayo en un laboratorio. Eso es una mitología social que no debe de persistir. Sin embargo, yo a usted le digo, como artista, como maestro, como gestor de educación, yo le puedo decir, sí es científico. Definitivamente, ¿por qué? Porque es capaz de producir conocimiento. Es capaz de producir raciocinio y más aún, un gran placer. Entonces, hay quienes nos encanta ver, por ejemplo, el arte barroco. Hay quienes nos encanta ver el arte en la pintura, el óleo. Sí, es algo maravilloso. Bueno, tiene que ver precisamente con esto. Yo voy a compartir ahorita una anécdota que tengo. Cuando precisamente estuve, tuve la dicha de estar en la Universidad del Valle de Temajac, UNIVA, tuve la dicha de conocer a varios compañeros maestros y llegó el momento de, pues, una maestra que dio un testimonio interesantísimo. Y les voy a platicar. Resulta que la maestra, pues, tiene su matrimonio, se casa, empieza toda la parte, ¿verdad? Inicial, muy bonito. Llegó el momento en que el hombre empezó a cambiar de manera rotunda. Y en esos cambios empezó a denigrar la persona de su esposa. Eres una buena para nada. No sirves para esto. Le servía de comer y siempre el comentario era, ¿sí? Qué mal está la comida. Ni para eso tienes gracia. Comentarios completamente desafanadores, desmotivadores, ya no se diga, pero comentarios que estaban denigrando la persona, la dignidad de la persona. Pero fíjense bien a dónde voy, ¿eh? Ella, cuando empezó precisamente a escuchar todo eso y que día con día el hombre se afanaba en decirle que era una buena para nada, se lo empezó a creer y entonces vino algo sumamente impresionante. Dejó de salir, dejó de arreglarse, él más, dejó de bañarse. ¿Por qué? Porque ese mismo pensamiento, ¿sí? Lo empezó a profundizar. Y llegó el momento en que dijo, sí es cierto, soy una buena para nada. Bueno, llegó el momento en que las hermanas la sientan, se la llevan, no sé qué pasó, si no me acuerdo del dato, pero la sientan y le dicen a la maestra, oye, ¿qué te pasa? Tú no eres así, tú eres una persona brillante, eres muy activa, vas bien, te acomodas, aquí acomodas, allá, eres prospectiva, entonces, ¿qué te sucedió? Entonces, ella empieza a abrir los ojos, pero necesitó, como dice Vygotsky, ¿verdad? Necesitó de un andamiaje, de una posibilidad para poder hacer cambios y en ese caso, ¿quién fue? Sus hermanas y le dijeron, no queremos verte así, tienes que tomar decisiones, te van a doler, a lo mejor sí, pero tienes que tomar decisiones para que venga un cambio de vida. Este ejemplo que te estoy colocando que es una realidad y no digo el nombre porque es ética profesional, pero es un acontecimiento real, ¿sí? Ella lo comparte, se le arrasan sus ojos y dice qué interesante es cuando tú aprendes a manejar las emociones, cuando te estás, cuando te das cuenta que las emociones pueden hacer maravillas contigo, pero hay una cosa importante, te la tienes que creer. Aquí, definitivamente, hacia el lado negativo, ella se creyó otra cosa, ¿sí? Los famosos mitos, yo siempre le digo mitos, mitos, ¿sí? Hay quienes me dicen, bueno, pues, ¿por qué leyenda? No, bueno, porque la leyenda todavía es un poco más creíble del género literario dramático, ¿sí? Narrativo, ¿sale? Pero definitivamente hay que creernos que somos capaces, compañeros, quienes estamos ahorita en esta charla, incluyéndome yo, hay que creernos que somos capaces de canalizar las emociones para que hagamos cosas maravillosas. Yo te quiero compartir este ejemplo y precisamente en esta noche porque así y más y más vivencias y narraciones podemos tener. como lo decían, ¿verdad? Los textos anteriores, verbi gracia o, por ejemplo, esto que estoy comentando, ¿sí? Bien, hay expresiones para verificar las emociones como aparece aquí en esta diapositiva. Expresiones no verbales, la base, lo facial, lo gesticular, los gestos, los ojos, la boca, ¿sí? son elementos que acompañan las emociones definitivamente. Hay quienes, tenemos amigos o amigas que con los ojos dicen mucho, ¿sí les ha tocado eso? Yo pienso que sí, ¿verdad? Con los ojos dicen mucho, te dicen todo, sin abrir la boquita, ojos muy expresivos, pero también tenemos las mandíbulas apretadas en un momento de desesperación, en un momento de ira, ¿sí? Esas son las expresiones no verbales que también se configuran con la emoción, pero también tenemos los cambios fisiológicos. Está la aceleración del ritmo cardíaco y bueno, no me dejan mentir sobre todo las damas, las maestras, las compañeras que estamos ahorita o que están aquí en este momento, las compañeras, ¿sí? Cuando llegaba el ramo de flores, ¿verdad? Y el corazón se aceleraba o cuando tenemos el caso de los varones, ¿sí? Ante palabras muy interesantes que nos pueden reflejar un reconocimiento, ¿sí? La elevación de la tensión arterial, elementos fisiológicos que están acompañando la emoción, la transpiración, la resequedad de boca cuando hay algo de nerviosismo, ¿sí? Todos esos elementos son parte de ellos. Entonces, las emociones definitivamente, ¿sí? van acompañadas de este tipo de reacciones. Entonces, lo que decía precisamente el psicólogo anterior, ¿sí? Que citamos, nos hablaba de esa reacción fisiológica facial corporal. Bueno, ¿qué más podemos decir sobre ello? Pues algo muy interesante y aquí aparece precisamente la imagen de Daniel Goleman. Ustedes la pueden verificar en este momento, ¿sí? la imagen de Daniel Goleman, este gran precursor de la inteligencia emocional. Y él nos dice muy claramente, la inteligencia emocional se refiere a la capacidad de sentir, de lo que yo mencionaba anteriormente. Es esa capacidad de sentir, pero también entender y controlar, modificar los estados emocionales. ¿Qué pasa cuando estamos ante un conflicto? Definitivamente, lo mejor, el paso número uno, ¿sí? Que cuesta mucho trabajo, sí, sí cuesta mucho trabajo, compañeros. Cuando una persona está enfadada, cuando una persona tiene ira, ¿sí? Tiene coraje, es muy, muy difícil poder hacer el controlar si es cierto. A veces pensaríamos que se ocuparía una varita mágica, ¿no? No la hay, no la hay. ¿En pastillarte? Tampoco. Hay ansiolíticos, claro que los hay, pero están controlados. Y quien te los puede facilitar es un psiquiatra, porque es el que está facultado para medicar. Pero vamos controlando precisamente esa parte, ¿sale? La inteligencia emocional, ¿sí? No consiste en sofocar las emociones. Dirigirlas, equilibrarlas, conducirlas, eso es lo importante, ¿sí? Bueno, estos datos que estamos, que estoy compartiendo precisamente de Daniel Goleman y dice que la inteligencia emocional le permite alcanzar el éxito a las personas, definitivamente. Una persona que tiene ese equilibrio, logra en la medida de lo posible ese equilibrio, pues puede ser una persona sumamente exitosa en la vida, exitosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque ante una situación desagradable, él ya sabe que tiene que tranquilizarse y sabe que hay que tomar la situación posteriormente. Ante una situación de tristeza, de nostalgia, él tiene también que oxigenar la mente. Hay un comercial maravilloso que ustedes lo han de recordar, un comercial que dice Snickers, ¿se acuerdan? el chocolate, ¿sí? Los cinco segundos para ti o el minuto dedicado para ti, eso es importante, compañeros. ¿sí? Y yo quiero preguntar y la pregunta también para quien está exponiendo en este momento que es un servidor, ¿cuánto tiempo estamos dedicando precisamente para un elemento de descanso personal? Fíjense, en mil, en el dos mil, en el dos mil catorce, una de las oficinas de la Unesco hizo una hizo un consenso, una encuesta la aplicó a diferentes directivos educativos y entonces salió que efectivamente el director de una escuela, ¿sí? El supervisor de una escuela, el maestro de la escuela no sabe descansar, no sabe descansar y esto también es importante y yo siempre tengo una filosofía, ¿sí? Es necesario descansar para poder rendir, eso nos queda muy claro, es necesario descansar para poder rendir y es que es esto, esto es manejo de inteligencia emocional, compañeros, así de fácil, es manejo de inteligencia emocional. Bueno, esta parte que estamos compartiendo creo que es muy interesante poder hacer una introspección y yo espero que también con mucho respeto cada uno de los que estamos en esta sala estemos verificando hasta dónde realmente estamos llevando este término de inteligencia emocional y si realmente la inteligencia emocional es algo que es parte de nuestra esencia o es parte de nuestra agenda de trabajo, ¿por qué no decirlo? ¿sí? Hoy en día la educación en nuestro país y en el mundo entero viéndolo desde UNESCO le está abriendo una puerta sumamente interesante a la educación esa puerta que por mucho tiempo estaba cerrada y llevamos más de cuatro años hablando y hoy hoy sobre todo en este año empoderando a las instituciones bajo los elementos socioemocionales y el arte el arte es una de las alternativas maravillosas para bajar el estrés y el arte es precisamente un camino una alternativa también exquisita lo voy a decir así en término gastronómico ¿sí? exquisita para que podamos tener un cambio también en los elementos emocionales si hoy en día no aprovechamos que las escuelas nos abren la puerta para los elementos emocionales creo que estamos ¿sí? desaprovechando un espacio muy interesante a mí me encanta platicar con mis maestros que yo tengo en arte en secundaria ¿por qué? porque ellos nos pueden ayudar aquí está este precisamente este dato del estrés ahí está en este momento estoy compartiendo una pantalla que son las competencias de la inteligencia emocional el manejo del estrés ¿sí? que tiene que ver con la flexibilidad que tiene que ver con la tolerancia y el optimismo y yo estoy muy agradecido con los maestros que están en el arte porque ellos son una piedra angular para que esto suceda pero volvemos a lo mismo compañeros hay que creérnosla que así es ¿sí? y yo estoy seguro que esta conferencia estoy seguro que esta plática va a salir no solamente en los términos para los compañeros del arte profesional no sino que también a todos aquellos que quieran escuchar y se vuelve una piedra angular para esto aquí nosotros tenemos fíjense bien en esta parte en este medallón ¿sí? tenemos lo que es el desempeño y en el desempeño están involucrados la parte del manejo del estrés y la toma de decisiones ¿sí? cada quien en la forma que se desempeña como artista como docente como ingeniero como médico como quiera que sea el dato definitivamente ¿sí? hace este manejo del estrés y la toma de decisiones y hay tomas de decisiones que son muy presionantes presionantes que tienes que decir ya sí o no porque de ti depende o de el punto de vista tuyo depende el ritmo de la misma organización definitivamente y más si eres directivo entonces esa parte hay que tenerla muy en cuenta pero está el otro elemento la función emocional y social que tiene que ver con la percepción de sí mismo ¿sí? y también la parte de lo interpersonal las relaciones con los demás la empatía responsabilidad social hubo llegó un momento en que alguien me preguntaba maestro César ¿y usted cree que la cuestión de los elementos sanitarios que ponte el cubrebocas que utiliza el gel ahorita con lo de la pandemia y que la sana distancia tiene que ver con la inteligencia emocional claro claro que sí ¿por qué? porque es una responsabilidad social ¿sí? son elementos interpersonales e incluso había slogans muy interesantes que decían si te cuidas a ti o te cuidas tú mismo estás cuidando a los demás entonces esta parte es la responsabilidad social por eso yo le he querido titular a esta conferencia o a esta charla yo le he querido titular definitivamente el cimiento de cultura de paz porque si no hay inteligencia emocional no podemos construir excelentes relaciones personales no podemos echar a andar proyectos de carácter social si no hay conocimiento de la persona eso queda muy claro hay una trilogía que siempre y la he comprobado una trilogía si yo no me conozco si yo no me acepto y no me amo si esa palabra que para muchos ya dejó de existir si si yo no me conozco no me acepto y no me amo es imposible y no lo manejo de manera hipotético es imposible que puedas tú conocer aceptar y amar a otra persona eso es imposible esa es una trilogía y está comprobado si entonces esta parte es muy interesante ¿por qué? porque de todos los elementos que vemos aquí toma de decisiones la expresión de sí mismo la parte interpersonal pero hay una parte que me llama la atención que es donde me voy a quedar un poquito más la percepción la percepción de sí mismo es la percepción de sí mismo el autoconcepto la autorrealización y la autoconciencia emocional yo diría que esta parte es el punto de partida que gira hacia la derecha como las manecillas ¿sí? del reloj ¿sí? para que se puedan cumplir precisamente las competencias de la inteligencia emocional a mí se me hace muy curioso compañeros quiero compartir se me hace muy curioso que el ser humano lleva años años adentrándose especulando hacia las alturas ya se dieron cuenta de eso voy a poner un caso muy concreto mandaron un robot hace ya algunos años al planeta Marte y el planeta Marte actualmente es una euforia que traen los científicos en la NASA están viendo que si hay agua que si no hay agua que si hay rocosa que si hay sabe cuántas cuestiones y mandaron un robot que se encarga de hacer todo ese muestreo que es el famoso Curiosity ¿sí? y bueno ellos están especulando en Marte pero luego me hago una reflexión porque también no me salen los filósofos ¿sí? y yo digo bueno allá andan arriba y abajo ¿qué pasó? yo estoy seguro yo estoy seguro ¿sí? a manera de hipótesis yo estoy seguro eso significa que lo necesito comprobar que el hombre conoce más hacia arriba que los propios océanos yo estoy seguro de eso son tres partes de agua y una sola parte de tierra entonces pero más más allá de eso más allá del océano el hombre anda especulando en las alturas y su y su yo su mismaidad su compromiso consigo mismo el autoconocimiento como ser humano ¿a qué horas? ¿o dónde se queda? ¿en qué parámetros se queda? entonces esa reflexión hago precisamente por la percepción de sí mismo por eso quise quedarme un poquito más estacionado en esto porque es un elemento para reflexionar ¿sí? bueno pues estas son las competencias de la inteligencia emocional es maravilloso no nos ajustaría este momento maestro Sergio compañeros no nos ajustaría este momento para profundizar en todas las competencias es maravilloso ¿sí? pero ya ya las identificamos ya las estamos conociendo o quizá las estamos recordando definitivamente bueno Daniel Goleman dice lo siguiente y me voy a atrever como expositor nada más a leerlo de manera textual si ustedes me lo permiten ¿sí? Daniel Goleman sostiene que las personas que las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más probabilidad de sentirse satisfechas ser eficaces en su vida y de dominar los hábitos mentales que favorecen su propia productividad ahí está lo dice Daniel Goleman ¿sí? hay una mejor concentración en el trabajo y de pensar claramente entonces aquellas personas con esa habilidad del manejo de emociones pues ahora entendemos por qué Daniel Goleman dice que es el éxito de la vida la inteligencia emocional y bueno pues yo quiero ya ir concretando esta ponencia esta charla esta plática con ustedes amigos compañeros que estamos en la sala pues con una frase célebre de Nelson Mandela este mandatario africano sumamente testimonial para su servidor y yo pienso que para muchos de ustedes también y dice lo siguiente la grandeza de la vida no consiste en no caer nunca sino en levantarse cada vez que caemos y eso precisamente centraliza la inteligencia emocional esa capacidad de levantarnos cada vez que caemos de sabernos y configurarnos y apreciarnos como seres en proceso de perfección como seres antropológicamente dimensionales como lo dice Taylor de Chardine ¿sí? seres con ese enfoque de hacer cambios y transformaciones interesantes y significativas ¿sí? bueno pues la presentación también la bono y la rojo con todos los elementos de referencias que utilicé precisamente para poder compartir con ustedes aunado también un poco a la a la mucha poca como quiere sea que fuere ¿sí? la experiencia de su servidor en torno precisamente a la inteligencia emocional yo con esto pues prácticamente finalizo esta ponencia esperando pues de alguna forma que los elementos que pudimos compartir con ustedes hayan sido de mucho significado muchas gracias doctor pues algunas de las preguntas que nos hacen los amigos que están en la sala de zoom vamos a leer nos dice uno de ellos me gustaría de acuerdo su experiencia maestro creo que parte la explicó después pero igual si nos nos das un poco más de información dice ¿cómo se aplica la inteligencia emocional en el arte? bueno pues la inteligencia emocional en el arte la podemos nosotros yo lo veo desde voy a verlo desde dos ángulos de acuerdo desde el ángulo como artista el hecho de que también se fascina el artista en el momento que está haciendo el arte está creando yo yo lo yo configuro que el artista primero hace una una proyección intermental y posteriormente lo baja lo hace una realidad y hay hay una hay un gusto hay un placer pero también hay una alegría lo puedo lo puedo enfatizar en los sentimientos digo perdón en la parte de los emociones ¿sí? y hay una alegría por estar haciéndolo estar haciendo esa obra de arte pero también yo lo quiero enfocar la respuesta yo la enfocaría para quienes vemos esa obra de arte ¿sí? porque el hecho de que nosotros nos pongamos voy a poner un caso bien concreto en la escuela en las escuelas nos piden que vaya un artista puede ser un alfarero ¿sí? puede ser un pintor y nos pide que efectivamente podamos hacer una pintura y expresar pues parte de nuestra esencia y expresar lo que es nuestro sentimiento verá hecho en una obra de arte entonces cuando ocurre eso el alumno o quien está pintando pues también enfatiza y canaliza porque si es un alumno que está metido en un ambiente de estrés en un ambiente de una situación difícil en casa pues el arte puede ser una puerta una puerta para el manejo de la inteligencia emocional ¿sí? una persona que se pone a pintar es una persona que hace meditación que practica también la parte de la reflexión y lo plasma en un lienzo logrando canalizar el sentimiento entonces pues yo le veo mucha relación en esa parte y no sé si la respuesta es correcta espero espero haber respondido pues ¿sí? la inquietud nos dice Edgar Omar el arte puede ser estresante más cuando se utiliza para hacer denuncias sociales creo que el arte en épocas de crisis el arte toma un punto muy alto ¿no? de expresiones y es refugio para muchos de nosotros ¿no? el arte entonces dice puede ser estresante o incómodo para los que están en el poder el arte no solo es terapéutico pues ahí yo creo que coincidimos todos ¿no? el arte también es revolucionario ¿no? el arte también es de buscar la justicia social ¿no? y de hacer también declaraciones sobre situaciones no justas a través del arte yo estoy pensando maestro Sergio aunado a lo que usted dice estoy pensando en los moneros ¿sí? las personas que efectivamente hacen una crítica a la cuestión política social o guetos de poder ¿sí? yo pienso que hay algo aquí que tiene que ver con la inteligencia emocional claro que sí ¿cuál es el desahogo? ¿sí? el desahogo y cuando precisamente el desahogo no ocurre de manera adecuada pues nosotros vemos disturbios ¿verdad? pero el desahogo en la forma de expresión ya es un punto de canalizar sentimientos definitivamente pues aquí Oscar Limón dice que no coincide dice no estoy de acuerdo cuando se dice que el arte es relajante y ayuda al estrés ahí no entiendo si no es relajante para quien quien lo desarrolla porque bueno si haces algo que te gusta pues no incluso ni trabajas ¿no? este es un dicho no haz lo que te gusta y nunca trabajarás no sé si se refiere a eso o a quienes este acuden ¿no? a observar ese arte bueno yo si quiero compartir algo aquí maestro Sergio si me permite y compañeros yo he tenido la dicha yo así lo llamo he tenido la dicha de platicar con compañeros que son artistas escultores pintores y cuando ellos me están platicando de que están haciendo una pintura y luego me la muestran me dicen cómo lo están haciendo y todo yo les veo que hasta se les alumbra el rostro ¿sí? entonces para mí para mí ¿qué me dice eso? bueno pues me dice que él está gozando a lo mejor podemos tener el caso el caso de algunos donde digan que esto se hace un estrés pero entonces podríamos preguntarnos ¿verdad? esa será la parte ocupacional que nos realiza como seres humanos ¿sí? muy abundante pero puede ser maestro Sergio Victoria entonces si esa persona eh quiero hacer como un una cadena emocional le puedo llamar así cuando una persona plasma con alegría algo que está creando eso va impreso compañeros ¿sí? y no estoy hablando de elementos mágicos ¿eh? no pero usted puede ver una obra de arte donde ve y puede analizar y observar y percibir con la intuición que efectivamente ¿sí? hay una emoción en esa obra de arte hay una emoción sí sí nos dice Naga Lucía yo pienso que el arte abarca muchas emociones en ocasiones con esa misma inteligencia emocional se buscan emociones distintas según lo que se quiera proyectar o buscar en el espectador yo lo personal coincido con él porque pues un artista encuentra aquellas emociones que a veces nosotros este pues no percibimos no tenemos esa sensibilidad ¿no? así es así es también completamente de acuerdo con el maestro y nos dice María de la O lo que es estar entre artistas doctor César dice saludos linda noche de lluviesita poética y nos dice Adán Navarro es y será un honor estar siempre entre seres de luz gracias por el conocimiento transmitido doctor César Alfonso Morales como lo dijo un gran genio de la música si vas a interrumpir el silencio que sea para embellecerlo otro comentario dice la verdad es que muchas veces el proceso creativo puede resultar muy estresante procesos creativos y procesos de introspección resultan complicados sí sí son complicados definitivamente ¿por qué? porque no tenemos la cultura de revisarnos consigo mismos ¿saben? no hay una cultura hay una autora que se llama Caterina Leculler se lo recomiendo se llama Educar en el asombro ¿sí? es un libro magnífico es actualizado y Caterina Leculler habla precisamente de esa capacidad de ser humano de asomarse consigo mismo no estamos acostumbrados compañeros es la verdad no estamos acostumbrados por eso nos cuesta mucho trabajo bueno nos cuesta trabajo guardar silencio ¿sí o no? ¿sí? hay quienes hay quienes bueno con mucho respeto ¿eh? porque hay quienes están acostumbrados a dormir con un sonido en la noche ¿sí? pero yo siempre les he dicho sobre todo a los jóvenes que es cuando más me relaciono les digo a ver jóvenes ¿por qué ¿por qué duermes con música? y entonces dicen es que me gusta sí pero cuando empiezo yo a escultarles más a preguntarles un poco más a profundidad resulta que tienen miedo tienen miedo incluso lo voy a decir abiertamente tienen miedo de escuchar latir su corazón en el medio del silencio entonces esa capacidad de asombro nos hace falta reforzarla y sí es cierto o sea sí no es tan fácil no es tan fácil mirar hacia el interior nos apoyarías ahí dejando de compartir pantalla maestro sí como no con todo gusto dice Naga Lucier y creo que esto que dice ella Naga Lucier creo que es lo que envidiamos de todos los que aquí están los artistas y todos en general dice definitivo que si van de la mano el artista desarrolla nueva información de su entorno porque eso es lo que todos envidiamos esa capacidad que tienen de desarrollar esa nueva información de su entorno así es así es y pues yo creo que sería todo maestro pues algún algunas palabras que gustes dar para el cierre únicamente maestro Sergio agradecerles a todos los compañeros que estamos en esta sala por esta por este momento que nos dedicamos y decirles que la inteligencia emocional es una práctica de diario no solamente de eventualidades es de diario para que podamos lograr una conciliación consigo mismo y de manera relacional muchas gracias pues agradecido doctor con esta ponencia en nombre del secretario general de Manuel Sanchorosco y de nuestro alcalde interino Fabián Martín de Lomelí y me gustaría que Némesis pues ya Lupita nos apoyó dándonos la salida y que nos pues ya soy Némesis sí claro hola qué tal buenas noches a todos un gusto poder verles conectados en este gran tema muchísimas felicidades al ponente maestro muchas gracias por el tema fue muy interesante y pues basados a todo lo que se compartió en este tema considero que es tal cual no la manera de poder expresarnos nosotros como artistas y el ser humano en general es este punto en el cual nosotros podemos canalizar estas emociones en el lienzo y eso es lo bonito del arte poder transmitir las emociones y plasmarlas en el lienzo para que puedan ser percibidas por el espectador bueno la verdad es que no me queda más que agradecer a todos los que están aquí presentes creo que como primer tema es algo muy gratificante y pues los invito artistas a que comiencen la elaboración de su obra llámese escultura llámese pintura al óleo como habíamos acordado formato libre y temática pues cultura de paz ya sea con dos vertientes de manera pues así tal cual pacifista o pues de una manera en la cual se puede hacer como una manifestación más bien de protesta entonces estamos más que puestos y más que comprometidos con este gran curso y los esperamos el próximo miércoles bienvenidos a todos y muchísimas gracias buenas noches buenas noches gracias buenas noches a todos y a todas buenas noches gracias por todo buenas noches gracias buenas noches gracias 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 buenas noches doctor me ayudas sí cómo no con todo gusto gracias 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 por ver el video.